Bienvenidos a esta edición especial de África Siete Días en France 24. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano y hoy estamos en la Catedral de Sal de Zipakirap, donde se realizó el primer África Fashion Week Colombia. Hablamos con diseñadores de países como Botsuana, Kenia y Nigeria, entre otros. Estos son nuestros titulares. Diseñadores provenientes de países como Angola y Nigeria presentaron lo mejor de sus creaciones en el África Fashion Week Colombia, junto a modelos de países como Brasil y República Dominicana. En África Siete Días hablamos con ellos. Tenemos para ustedes una entrevista con Ceneo Moji, una destacada diseñadora de modas procedente de Botsuana, quien fue la invitada especial del África Fashion Week Colombia en su primera edición. Además, conocimos a diseñadores latinoamericanos que con sus propuestas hicieron un llamado por el medio ambiente. Con material reciclado presentaron diseños de alta costura. En 2017 se realizó el lanzamiento del África Fashion Week Colombia para realizarse por primera vez en 2019 en cinco días con más de 60 diseñadores en la primera maravilla de Colombia, la Catedral de Sal de Zipakirap. Modelos desde Colombia, Brasil y República Dominicana acompañaron a diseñadores de países como Botsuana, Kenia, Nigeria, Brasil y muchos más. Esa es la historia. Uno de los invitados especiales al África Fashion Week Colombia nació en Angola. Su nombre es Michael Clinton y se destaca como uno de los productores de moda más cotizados de Brasil donde vive hace varios años. Me sorprendí porque nunca imaginé que Colombia tenía lazos fuertes con África. Es algo de lo que se habla poco. La industria de la moda deja de lado el poder de África, pero me di cuenta que Colombia es uno de los países que se aproxima al continente africano en términos de valor de la cultura africana, donde la sociedad afro lucha día a día para exaltar nuestra cultura. La sociedad en sí y la industria de la moda esconden mucho a África. El mundo africano siempre aparece como la segunda o tercera opción. Entonces, eventos como este colocan a África en la balanza. Estamos luchando por igualdad en la moda, en la sociedad. Entonces, las personas tienen que entender que la moda africana es una potencia. Y es que ese es el objetivo principal de África Fashion Week Colombia, un evento que promueve la diversidad, el emprendimiento y el amor por el continente africano por medio de la moda y de importantes reflexiones a favor del respeto por la diferencia que se desarrollan durante los conversatorios académicos dirigidos por la organizadora del evento, la modelo empresaria y líder social afrocolombiana Belki Arizala. Para mí África es el origen, es la cuna de la humanidad y me siento como la abogada de África porque hace falta que hayan varios abogados en este mundo que defendamos el origen de la humanidad, que hablemos de África como parte de todos. Pero es un encuentro con el emprendimiento, con el talento, con el arte, con la cultura y la moda. Belki es reconocida a nivel nacional e internacional por su liderazgo en la industria de la moda y junto a su compañera de batalla, su hermana, la diseñadora Zulma Arizala, lideraron alianzas con varios diseñadores e importadores de telas africanas de diferentes países. Estoy inspirada en mi legado ancestral africano y desde ahí parte prácticamente la inspiración para la colección de Zulma Arizala siempre. Trae cuatro propuestas de personas que importan telas africanas. Me siento igual cuando me invitaron al África Fashion Week en Barcelona. Ha sido la primera diseñadora colombiana que ha podido estar en esas pasarelas del África Fashion Week y me siento y creo que ahora me pongo en el zapato de ellos y es una responsabilidad, pero sobre todo es la gratitud de creer en este proyecto tan importante. Es muy bueno que podamos traer nuestra cultura para el mundo entero. Ahora tenemos más eventos como este en Estados Unidos, París, Inglaterra, Nigeria, Senegal y Ghana, entre otros. Ahora llegamos a Colombia y por eso estoy aquí. Dejé África para asegurarme de introducir la cultura africana por medio de las telas en Colombia. Además, el África Fashion Week Colombia se realiza en el segundo lugar de culto más impresionante del planeta, la Catedral de Sal de Zipaquirá, catalogada como la primera vanavilla de Colombia ubicada en el centro del país. Allí la moda africana fue la protagonista durante los cinco días del evento. Continuamos en este capítulo especial de África, siete días desde la Catedral de Sal de Zipaquirá en el África Fashion Week y estamos con una invitada muy especial, ella es Ceneo Moji, una diseñadora que vino desde Botsuana para participar en este evento de moda africana aquí en el corazón de Colombia. Ceneo, welcome. Ceneo, bienvenida a África Siete Días en France 24. Muchas gracias por invitarme. Ceneo, cuéntanos un poco sobre tu país, Botsuana, un país muy estable en África, pero mucha gente no sabe nada sobre él. ¿Puedes contarnos un poco sobre esta nación? Mi país, como tú dijiste, es un país muy hermoso, muy pacífico, la gente es muy cálida, amorosa y hospitalaria. Es un país muy estable de 51 años, ahora cumpliremos 52 este año y ha sido un recorrido increíble para nosotros. Y todos son bienvenidos en Botsuana, todos pueden venir para hacer negocios y todo lo que quieran. Y hablando de negocios, ¿cómo está la industria de la moda en Botsuana? ¿Qué nos puedes decir, como diseñadora, acerca de la industria de la moda en tu país? La industria de la moda en Botsuana está creciendo. Tenemos mucho talento en cuanto a diseñadores en Botsuana que pueden llegar a ser reconocidos a nivel mundial. Y además de talentosos, sienten mucho amor por el arte. Y tenemos muchas telas diferentes para trabajar. La creación artística es muy buena y nos encanta colaborar con otros diseñadores. Por eso decidí venir cuando me invitaron a la Africa Fashion Week Colombia. Me encanta y estoy muy feliz de estar aquí para unir fuerzas. Porque Colombia tiene mucho que ofrecer en términos de cultura. Les encanta la cultura y la música y en Botsuana nos gusta la cultura y la música. La manera en que fusionan las telas entre el estilo occidental y el africano para lograr nuevas creaciones. Hablando de las telas, se puede ver que aquí en Colombia y en toda América Latina, las telas africanas son cada vez más importantes en la industria de la moda. ¿Qué piensas de esto? ¿Te sorprende este encuentro entre la moda africana y la moda colombiana? Realmente no estoy sorprendida porque, como dije, África y Colombia son muy similares en el sentido de que nos gusta el brillo, nos gusta el color. Pero África siempre es la inspiración porque todo viene de África. Nos gustan las cosas auténticas para crear lindas piezas. Entonces mucha gente de occidente se inspira en África. Así que no estoy sorprendida realmente. Nosotros inspiramos a mucha gente y eso es bueno. Y como dije, hacer colaboraciones y unir las culturas es lo más hermoso. Cuéntanos sobre la propuesta que traes para el África Fashion Week Colombia. ¿Qué tipo de telas y qué tipo de creaciones presentarás aquí? En Botsuana no necesariamente usamos las telas wax de la África Occidental. Usamos una llamada Jenenprint, que viene por herencia desde hace muchos años y es la que se usa para ceremonias y ocasiones especiales. Y yo trato de usarla porque representa lo que soy a mi país. Y yo la uso combinada con telas occidentales también, pero aún así me identifico como africana. No es que no me gusten las telas del África Occidental. Yo trabajo con ellas porque son coloridas, pero trato de usar la tela que es más auténtica en mi país, hecha a base de algodón, porque el clima de Botsuana es muy caliente. Por eso usamos telas de algodón y las llamamos Jenenprint. Las llamamos Leteisi. Y es hermosa porque viene en diferentes diseños y puedes jugar con ellos, porque viene en muchos colores. Es muy positivo ver la diversidad de África a través de la moda, porque además de telas como el Kente de Ghana y el wax de Senegal, tú tienes un propósito diferente y una visión para estas plataformas de moda. Y para terminar, y hablando de plataformas, ¿qué piensas de que el África Fashion Week vaya desde África en países como Ghana y Senegal, hasta París, Nueva York y también ciudades africanas como Johannesburgo? Y ahora también en Colombia, ¿qué piensas de plataformas como esta en América Latina? ¿Sabes? Eso es lo que necesitamos como africanos en el mundo, porque como dije, las colaboraciones son lo más importante. Nosotros somos una sola raza, fuimos creados para ser una sola y para hacer las cosas hermosas. Y que el África Fashion Week vaya por todo el mundo es muy hermoso y significa que podemos lograr todo lo que queremos como africanos y como humanidad en el mundo. Bueno, Senegal, gracias por estar en África Siete Días en France 24. Gracias por invitarme y estoy viviendo una experiencia increíble en Colombia. Estuvimos tras bastidores en el África Fashion Week en Colombia y descubrimos un reto interesante por el cuidado del planeta. Un grupo de diseñadores inspiró de material reciclable para proteger el medio ambiente y al mismo tiempo realizar diseños de alta costura. Veamos el informe. Mi nombre es Naja Takadamani, soy de Bogotá, de ascendencia libanesa. Estoy acá con mi hija Ivana Celet Guzmán, mostrando en el África Fashion Week nuestro diseño, que es una ballena azul inspirada en este animal que está en vía de extinción con materiales reciclables y para llamar la atención un poco sobre lo que estamos haciendo con nuestros mares. Hola, mi nombre es Andrés Quimbayo, soy de Bogotá y estamos aquí en el África Fashion Week y les quiero presentar mi diseño. Bueno, yo me inspiré en las trenzas africanas, ¿vale? Y, por ejemplo, en toda esta parte que ven en negativo son los surcos que quedan después de que uno teje las trenzas. También quise hacer como una degradación, mostrando desde la parte de su origen, desde África, y también la parte larga oscura que son ya sus raíces y como toda esa esencia que nos ha quedado nosotros hacia el mundo, toda esa esencia que nos han dejado. Hola, soy Juan Esteban Céspedes Arango, desde el África Fashion Week Colombia. Un reto hecho solo en papel periódico y con adornos de aluminio, representando a los reptiles africanos. Como esta es la primera vez que yo hago un vestido de los míos, tengo 15 años, entonces fue muy complicado con la ayuda de mi madre, pusimos a recortar todas esas bolitas para hacer las escamas, hacer las bolitas de aluminio, más miles, miles de bolitas de aluminio para lograr hacer esto y los tacones, claro. El África Fashion Week se realiza desde hace varias décadas en diferentes ciudades del mundo, en los cinco continentes. Esta vez Colombia fue la encargada de poner la moda africana en lo más alto de la industria, con invitados internacionales y modelos que hablaron de diversidad, inclusión y emprendimiento. Gracias por estar en este capítulo especial de África Siete Días. Ustedes continúen con más en nuestra página web franza24.com. Nos vemos más adelante. ¡Gracias!